Levantenla y llévensela. Quiero el informe de Forense lo antes posible. Tienes mucho que aclarar. ¿Pero por qué? Yo no hice nada. ¡Llévenselo! ¿Qué pasa? Esteban, ya te conté todo lo que sé. A ver, a ver, a ver. Déjame ver si entendí bien. Dices que no recuerdas nada de lo que pasó anoche, ¿verdad? Que fuiste una fiesta, que no tomaste pero tienes amnesia y que amaneciste con el cuerpo de la oficial Robledo a tu lado, ¿no es así? Sí, sí, eso fue lo que pasó. ¿Y crees que soy un idiota, pendejo? Ella era la mejor, la mejor de todas, cabrón. Yo lo sé. De verdad te estoy diciendo tal cual lo que pasó. Y con chingados, estás tan seguro si ni siquiera te acuerdas. No lo tengo muy claro, pero yo no tendría razones para lastimar a Leonora. Yo era que... ¡Cállate, cabrón! Y desde ahora todo lo que digas va a ser usado en tu contra. ¡Explóselo! No, 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 Esteban. Se están confundiendo. Yo no le hice nada. Yo fui quien nos llamó. ¡Cállate, cabrón! Espera un momento, por favor. Ahí está. Quiero que le des esto, Poncho. Toma para que te relajes. Gracias. ¿Qué me hiciste hacer? ¿Qué más me hiciste hacer? Sabes muy bien que yo no lo hice. Nada, súbete. ¿Por qué no le daría a Leonora, Esteban? ¡Por favor! ¡Oye, oye! ¡Un momento! ¿Por qué se lo están llevando? Ricardo, ayúdame, por favor. Me quieren culpar de algo que yo ni siquiera hice. ¿Por qué se están llevando a mi hijo? ¿Usted es el padre, Alfonso Quiroga? Sí, sí, sí. Yo soy su padre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se lo llevan? Su hijo es sospechoso de la muerte de un oficial de la policía. Yo no lo hice, Ricardo. Te lo juro. Te lo juro que no lo hice. No te preocupes. No estás solo. No te preocupes. Perdón. Perdón. No te preocupes. Te voy a mi cabrón.